hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world y hoy les traigo la última actualización sí pero con los 30 personajes totalmente gratis sí chicos pero no se me asusten no se me asusten la otra vez hice el mismo vídeo y ya muchos chicos se pusieron a llorar pensando que no iban a tener actualización de halloween digo que es la última actualización que ha salido hasta el momento nunca dije que no va a salir actualización de halloween va a salir va a salir se está demorando bastante pero va a salir así que tranquilos y chicos tranquilos pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta avatar world tanto como me gusta a mí no se olviden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita si no lo hicieron todavía y obvio dejar un hermoso comentario y tú muy 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 lindo e importante like para seguir apoyando a este canal y seguir trayendo vídeos de este tipo para todos ustedes bueno vamos a empezar con este vídeo tutorial porque tengo que enseñarles cómo tienen que hacer para que les funcione porque a muchos chicos me dicen van y a mí no me aparece así me aparece otra cosa y no me funciona y no chicos el mod funciona todo perfecto si hay algo que no está funcionando es porque ustedes no lo están haciendo bien si por eso necesito que escuchen el vídeo completo con mucha mucha atención de esta manera no van a tener errores y les va a estar funcionando todo como corresponde si bueno vamos a empezar con lo básico primero y principal necesitan tener mucho mucho espacio espacio disponible en su celular de cuánto espacio estamos hablando chicos de mínimo mínimo 750 megas libres si 750 megas libres mínimo cuanto más espacio tengan mucho mejor va a ser porque porque mucho más rápido se va a instalar el juego en su celular y mucho más rápido va a estar funcionando después el juego en su celular o en su tablet si después necesitan tener buena conexión a internet porque recuerden que sea ustedes van a bajar el juego de internet muchos chicos me dicen se tarda mucho en descargar y eso va a depender del espacio que ustedes tengan y del internet que ustedes tienen eso yo ya no puedo solucionarlo si después muy importante recuerden que los mod solamente funcionan en dispositivos android que significa esto que si tu dispositivo tiene la manzanita del lado de atrás no va a estar funcionando ahora si tu celular o tu tablet no tiene manzanita te va a estar funcionando perfectamente otro detalle muy muy importante chicos no tienen que tener instalados en su celular o en su tablet avatar word no no tienen que tener instalado ni el avatar word original que se bajan de la play store tampoco tienen que tener instalado el último mod o sea el mod anterior a este no tienen que desinstalar lo sí porque si tienen instalado el juego original o otro mod no les va a estar funcionando el mod actual si lo más probable es que cuando no les funcione es porque no han borrado el modo el juego original en lo más más probable que muchos chicos me dicen no me aparece lo que te aparece a vos es porque no borraron el juego original es así de sencillo chicos así de sencillo recuerden que el juego no funciona con guardado o sea que las casitas ustedes tienen acá que han decorado van a tener que decorar las de vuelta también les recuerdo que las ropas que hayan reclamado anteriormente no las van a poder recuperar van a tener las ropas que aparecen ahora las ropas anteriores se van a perder quiero aclarar todo esto porque me parece muy importante decirlo vamos a irnos a reclamar los 30 personajes primero y principal vamos a irnos al botón del costado el que tiene los paquetes y si bien chicos les recuerdo que aparece el botón de reclamar recuerden que no se puede desbloquear los paquetes muchos chicos me dicen dale van y hacelo no no es que yo no quiera no se puede es imposible no hay forma de hacerlo porque avatar word lo tiene prohibido si avatar word tiene dentro del juego un archivo virus que si vos querés desbloquearlo te instala virus en tu celular así que es imposible desbloquearlo si solamente el único que se puede desbloquear desbloquear tenemos el paquete de halloween el único que se puede desbloquear es el de los 30 personajes también hay uno que es el de la mansión que no me acuerdo cuál era que era una habitación de la mansión no me acuerdo cuál era ahora pero ese ya viene originalmente con el juego para tenerlo gratis así que eso es original pero bueno acá vamos a irnos acá al sector de los 30 personajes vamos a tocar el botón y nos va a aparecer esto esto chicos no significa que hay que esperar 11 días ni que se desbloquea todo el juego en 11 días ni que solamente funciona por 11 minutos ni que funciona por 11 horas no significa nada de 11 nada es un cartel de aviso de programación y nada más es eso solo esto les va a estar funcionando todo el tiempo que ustedes quieren vamos a salirnos de acá y nos vamos a ir al editor de personajes y acá bueno ahora no me lo va a dejar mostrar vamos a crear un personaje súper rapidísimo para que ustedes puedan ver que tenemos los 30 personajes totalmente desbloqueados y que tenemos la última actualización obvio tenemos que mostrar todos chicos hay que mostrar todo en esta vida así que bueno quiero saber qué les parece la nueva actualización y si están ansiosos porque llegue la actualización de halloween quiero saberlo quiero saberlo porque si mal no recuerdo ya a esta altura el año pasado nosotros estábamos disfrutando de la actualización de halloween pero ahora no ahora no no sabemos qué es lo que está pasando pero no estamos teniendo halloween como corresponde esperemos tenerlo pronto verdad chicos o sea yo quiero tener halloween no sé ustedes pero por lo menos en el juego yo quiero tenerlo ya que como les dije en varias ocasiones acá en argentina no se festeja halloween así que yo lo festejo en los jueguitos nada más así que bueno acá está mi personaje y como pueden ver tenemos los 30 personajes personajes desbloqueados para poder crear toda la familia que nosotros deseemos ahora sí vamos a ir a ver lo de la última actualización nos tenemos que ir para la playa así que vamos a tomarnos el avioncito y por aquí debería estar no por este lado por este otro ¿dónde está? acá tenemos la nueva calle acá está chicos miren tenemos la nueva calle está muy bonita muy muy linda todavía no llega el colectivo hasta acá pero bueno no importa tenemos la calle tenemos la calle tenemos acá tenemos acá un pasaporte no te lo vayas a olvidar si te lo olvidas después no vas a poder regresar a tu casa tenemos la gente que nos pone los collares de flores en y cuando llegamos al lugar y ya está ya está ya está ya está esto solo que poquito bueno calculo que es esto solo nada más porque están trabajando mucho con la actualización de halloween así que chicos espero que hayan disfrutado de este video recuerden que encuentran el link en el primer comentario fijo porque muchos chicos me dicen Vani me fijas y no no puedo fijarlos porque si no no dejaría el comentario fijo que es para que todos ustedes puedan encontrarlo fácil si no hago una cosa no fijo mi comentario fijo algún otro y después ustedes se la pasan buscando entre todos los comentarios el que después es mío y listo y ya estamos ¿les parece? no 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 es buena idea no no que les mejor dejamos mi comentario fijo y ahí les va a resultar mucho más fácil encontrarlo ahí tocan el link les va a aparecer un botón grande color azul y tienen que descargar es el juego que se va a descargar tocando botón azul e instalárselo en su celular o en su tablet recuerden que si no pueden ingresar a ese link es porque seguramente tienen los controles parentales dentro de su celular o en su tablet y en ese caso tendrían que pedir ayuda a un adulto cerca de ustedes para poder desbloquearlo o en todo caso que les enseñe como pueden llegar a hacerlo ahora sí espero que lo hayan disfrutado muchísimo recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito super chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia chau 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 Gracias por ver el video.